¡Papá! Que no sabemos Así que cada vez que descubramos algo nuevo Lo agregaremos a sus manuales ¿Tienes tanto tiempo libre? Vaya, qué interesante El dinolector parece estar sincronizado con el mapa Miren, Egipto está brillando Ahí fue donde apareció el espinosauros Eso quiere decir que esto nos indicará cada vez que aparezca un dinosaurio Eso es correcto ¡Clarín Corneta! ¡Eso es fantástico! Papá, creo que es hora de que dejes de ver tanta televisión ¿Y ahora qué? No hay nada que podamos hacer desde aquí Vaya, qué peculiar ¿Qué? Estas líneas están conectando a los dinolectores con la ubicación de los dinosaurios Podría ser posible ¡La encontré! ¡La encontré la roca de agua! ¡Es el primer paso! ¿Pero y el dinosaurio? ¿En dónde se podría esconder un dinosaurio? ¿Estás listo, Terry? ¿Recuerdas lo que hablamos? ¡Ahí está! ¡No seas tan necio! ¡Anda! ¡Bájate! ¡Tú puedes hacerlo, Terry! ¡Ve por ese espinosauros ahora! ¡No! ¡No seas tan necio! ¿Crees que podremos teletransportarnos a donde estén los dinosaurios, Riz? Me parece que la función para buscar a los dinosaurios y la de transporte están juntas Ahora solo tenemos que hacer una prueba ¿No será peligroso? ¿Estarán bien? Quizás Toda la tecnología está aquí, así que opriman el botón y serán transportados a Egipto No pueden ir sin mí Soy un paleontólogo, un experto en dinosaurios Les podría ser muy útil allá ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Oigan! ¡Oigan! ¿Se fue? Así que solo funciona en Max y en Gabo Nota personal Solo los que tienen una roca y un dinosaurio pueden ser transportados ¡Yo quería ir! ¡Oye! ¡Ese tiranosaurio también está aquí! ¡Mira, Gabo, una carta de Spinosaurus! ¡Eso no es tuyo! ¡Misión cumplida! ¡Ahora es tiempo de nuestra dulce venganza! ¡Vamos de Riazaka! ¡Oh, no! ¿Estás listo, Gabo? ¡Vamos! ¡Y no pases! ¡Ve, Triceratops! ¡Ahora los tenemos! ¡Ve por ellos, Gabo! ¡Ay, no! ¡Levántate! ¡Vamos! ¡Tú puedes hacerlo, Gabo! Es cierto, usaré embate eléctrico Mejor ten cuidado, el chiquillo va a usar su carta de ataque ¿Recuerdas lo que pasó la última vez? Realmente nos devastó con su ataque ¡Ay, no! Estoy aterrada ¡Ah, también tengo una carta! ¡Ve! ¡Úrsula, no! ¡No puedes hacer eso! ¡Oh, no! ¡Mi carta! ¡Gabu! ¡Ay, no! ¿Qué hago? ¡Rex! ¡Zoe! ¿Estás lista, Zoe? ¡Vamos! ¡Dino! ¡Pase! ¡Tú puedes con ellos, Cernotauro! ¡Ve! 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 ¡Dino! ¡Pase! ¡Está la hora para Saburólocus! ¡Gabu! ¡Oh, no! Creo que Gabu esté herido. No te preocupes, Max. Esto ayudará. ¡Bendición de la naturaleza! ¡Revitaliza a Gabu! ¡Algabroso! ¿Qué fue eso? Ese fue uno de sus movimientos. ¡Fue genial! Max. ¿Sí? Usemos nuestros ataques para terminar con esto. ¿Quieres decir que también tienes una carta? Sí. ¡Ciclón! ¡Ciclón! ¡Embate eléctrico! ¡Embate eléctrico! ¡Muy bien! ¿Quién se ríe ahora? Puede que Terry haya perdido, pero él sigue siendo mío. Miren eso, chicos. Es la ancianita. ¿Cómo me llamaste? Escúchame bien. Tienes que aprender la diferencia entre la vejez y la experiencia. Lo siento. Me imaginé que significaban lo mismo. ¿En serio? ¡Pues hay una gran diferencia! Y puedes estar segura de que regresaré para explicártelo en otra ocasión, pero por ahora la pandilla alfa debe marcharse. ¡No me va a buscar! ¡No me va a buscar! Realmente son raros. Oigan, chicos. ¿Quieren conocer a As? Es un nombre perfecto porque significa el primero y es mi primer dinosaurio. ¡Y esta es París! ¿Y por qué París? Bien. Es una Parasaurolopus, pero París escucha más bonito. ¿Te gusta? ¡Bien! Y este es Gabu. Todos haremos un gran equipo. ¡Ah! Acabo de recordar. No sé cómo regresar a casa. Está en el manual. Solo tenemos que usar el dinolector en reversa y regresaremos de donde venimos. ¿Pueden creerlo? Estamos en Egipto. ¡Vaya! ¡Se me acaba de ocurrir una gran idea! ¡Acah! 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 ¡Gracias!